En un nuevo capítulo del Modo en Moda vamos a aprender 3 tips básicos para sacar buenas fotos en las redes sociales. Consu Vélez, modelo, comunicadora y muy buena sacándose fotos, nos da 3 tips para posar bien y lucir como queremos. Hola a todos, mi nombre es Consu Vélez y hoy les traigo tips para posar en las fotos y no morir en el intento. Así que acá vamos. Tip número 1, jugar con tus brazos y tus manos. Muchas veces no sabemos dónde ubicarlos y terminamos arruinando una foto. Así que acá van algunas ideas. Poné tu mano en el mentón y tu codo en la cintura y miré sutilmente para el costado. Parece casual pero no lo es. Otra pose con las manos puede ser ubicarla formando un cuadrado alrededor de la cabeza. Y si querés algo más natural podés subir uno o los dos brazos y sonreír. Así parece que es totalmente casual y no lo es. Tip número 2, jugar con la silla o con un sillón. Acá podés usarlo como un objeto que te distrae y te permite divertirte un poco más. Para empezar, no te sientes así porque queda un poco raro. Probás tirando una pierna para adelante y la otra mínimamente y apoya tu cuerpo o el peso de tu cuerpo sobre uno de los costados del sillón. Como segunda instancia, proba abriendo las piernas y tirando una de las dos un poco para adentro. Acá, de vuelta, jugás con tus manos y la pose queda copada. También podés probar jugando con el respaldar o los apoyabrazos y crear figuras geométricas. Esta es una, podés subir los brazos o directamente te pasás y tirás todo tu peso sobre una de las dos piernas. El tip número 3 son para las fotos de cuerpo entero. Acá te enseño un poco cómo jugar con tus piernas. Para empezar, y la que nunca falla, es tirar una pierna para adelante y la cadera para atrás. Después podés jugar con la rodilla y crear figuras geométricas de vuelta. Y si no, tira tu cuerpo para adelante, sonreí y hacé de cuenta que estás en movimiento. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso muy grande. Espero que te hayan servido los tips de Consu Vélez. Seguramente los vas a empezar a practicar. Mi nombre es Mili Felicia. Esto fue un nuevo capítulo del Modo Moda.